... ...en el litoral oriental asturiano el fuerte oleaje se ha cebado especialmente... ...contra el puerto llanisco con olas de hasta 7 metros de altura... ...durante toda la jornada de hoy... ...la bravura del mar Cantábrico mantendrá esta noche... ...a los marineros locales muy pendientes de este temporal marítimo... ...ya que se espera que con la pleamar de esta próxima madrugada... ...las olas vuelvan a sobrepasar el dique de la zona portuaria... ...poniendo en riesgo las embarcaciones de la flota pesquera y anisca... ...unas olas que como decíamos han alcanzado los 7 metros de altura... ...debido a las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora... ...para mañana la Agencia Estatal de Meteorología prevé que esas rachas de viento... ...aumenten hasta los 100 kilómetros por hora... ...por lo que según las previsiones... ...la comarca continuará en alerta naranja con olas de hasta 8 metros. ...sí, sí, aquí el dique le rebasa como nada... ...y eso que ahí tiene muchas coyeras... ...pero con estas mares y con lo facilita también el viento... ...pues nos cae encima de los barcos.